¡Adiós! ¡Adiós! Amigo, no sabemos qué hacer con la plata. Te mando un beso, Landy. Bienvenidos al Caché. El Club de las Estrellas lo invita a disfrutar de martes a domingo de los espectáculos internacionales de mayor calidad. La mejor orquesta para bailar. Los artistas más famosos de la actualidad. Y como siempre, el servicio más atento. Esta semana, en Caché, la pareja romántica de México, Carmela y Rafael, en concierto. Como siempre, únicamente en Caché. Hola, amigos. Les habla Tony Solano, gerente general de ventas de Huescovina, Mitsubishi, la Casa del Latino. Venga, visítenos. Aquí lo ayudamos. Si lo han rechazado de otro, dile por mal crédito. No se preocupe. Yo no lo creía. Muchas gracias. Y a mí también me aprobaron. Venga usted. Como ven, señores de Huescovina, no rechazamos a nadie. Si usted lo ha rechazado por falta de crédito, no se preocupe. Con el mínimo de enganche y su carrito viejo se lleva a su carro nuevo a su casa. Venga y visítenos. Esta es su casa. Ana y Jacqueline son gemelas. Ana, me estás sustituyendo. No, 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 no. No pienses mal. No, 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 no. Estoy segura. Ana me estás sustituyendo otra vez. Una y mil veces sustituye a su hermana. No puedo seguir finiendo. Es enfermedad, locura o simplemente un juego peligroso. Descubra qué pasó con Jacqueline. El tiempo y la rutina nos ganaron.